En medio de este mundo, yo vivo con Jesús Rodeado de tristeza en choque, porque tengo a Jesús En medio de este mundo, yo vivo con Jesús Rodeado de tristeza en choque, porque tengo a Jesús Cuando el Señor Jesús, me llame con amor Gozoso iré a estar con Él, mis penas terminarán Cuando el Señor Jesús, me llame con amor Gozoso iré a estar con Él, mis penas terminarán Queridos hermanos, vivimos en un mundo lleno de pecado En donde reina la violencia y la maldad Por tanto, elevemos nuestra mirada hacia nuestro Creador Quien pronto vendrá, con millares de sus santos ángeles A llevarnos juntamente con Él Al hogar celestial Esta vida acabará Con las hojas de la vida Feliz mi alma y estará Seguro en el Señor Esta vida acabará Con las hojas y estará Feliz mi alma y estará Seguro en el Señor Cuando el Señor Jesús, me llame con amor Gozoso iré a estar con Él, mis penas terminarán Con las hojas y estará Gracias por ver el video.